Vamos a hablar de este aspecto de la vida personal de Charlize Theron, una mujer de enorme prestigio, ganadora del Oscar, por su extraordinario talento, su gran capacidad de transformación en escena, su compromiso con los papeles que elige, pero también por una vida personal con muchos matices, y después lo contamos. Pero nos enfocamos en esta cuestión, en esta primera cuestión. ¿Por qué se venía hablando de su hijita? Porque cuando Jackson tenía unos poquitos meses, hace algo más de siete años, ella adopta a esta bebita y era un niño. Y hasta los tres o cuatro años, las apariciones públicas que hizo junto a su mamá eran las de... A ver, para ponerlo de alguna manera y que se entienda, biológicamente nació varón. Lo que pasa es que en las fotos se empezaba a ver que no se vestía como tradicionalmente visten los varones. A partir de los cuatro o cinco años, en las pocas apariciones, pues una familia que resguarda mucho su privacidad, se lo veía de esta forma. Y algunos decían, ¿qué pasa? Porque en esa etapa de la vida, los chicos a veces optan por un disfraz del personaje que les guste. No tiene que ver con una decisión más a largo plazo. Sin embargo, ahora y por primera vez, en una nota con el Daily Mail, Charlie Theron cuenta que Jackson, después de los tres años, me dijo, yo soy un varón, pero me siento nena. Quiero ser una nena. Quiero ser tratada como una nena. Por eso desde ese momento, y aunque ella no lo hizo público, todas las apariciones comenzaron a ser la de una nena con una hermanita más chiquita. Por eso ella ahora dice, tengo dos hijas hermosas, mi trabajo es celebrarlas, amarlas, asegurar que tengan todo lo que necesitan para ser quienes ellas deseen ser. Y haré todo lo que esté en mi mano para que mis hijas tengan ese derecho. Realmente es muy valioso su testimonio, porque Jackson, no tenemos otra información respecto de... Sí, estamos usando ese nombre porque no se ha dicho el nombre que ha elegido... Si es que eso se produjo, ¿no? Si es que eso ocurrió ya, no lo sabemos. Pero sí es una decisión muy valiosa de su mamá, que como Angelina Jolie, aunque un poco con una hijita más chiquita, respalda esto que ocurre y que no es una situación ajena a estas personalidades tan famosas, porque ya en algún momento Ger también respaldó la decisión de su hija. ¡Suscríbete!